Todavía es pronto para cantar victoria, pero a la vista del gráfico de los títulos de la compañía tecnológica cabe la posibilidad de que a pesar del desplome del lunes y del martes, todavía esté intentando dar forma a una figura de continuidad alcista en forma de bandera. De hecho, las subidas del miércoles y de primera hora de la mañana le estarían llevando a recuperar casi todo lo perdido durante el lunes y el martes. Ahora bien, parece que los niveles de control se aclaran y tenemos una zona de soporte clave los 8,62 y como resistencia los 9,50. Hasta que el precio nos salte por uno u otro lado, no tendremos ninguna pista realmente fiable del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia. En teoría, la pota de implicaciones racistas quedará confirmada por encima de los 9,50 euros con holgura y imprecios de cierre.